El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net ingrid coronado explicó los motivos para no hablar mal de fernando del solar luego de su separación por redacción domingo 01 de julio de 2 0 1 8 1 y 56 sábado 10 de marzo de 2018 jueves 27 de julio de 2017 viernes 9 de diciembre de 2016 viernes 4 de noviembre de 2016